¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén muy bien. Bueno, en este vídeo os quiero mostrar mis 5 labiales para este verano, así que si os interesa, quedaros. Bueno, os voy a mostrar 5 labiales que, en mi opinión, considero que quedan genial para este verano. Los voy a ir mostrando no por orden de preferencia, sino como vayan saliendo. Así que el primero que os quiero enseñar es este rojo de los de Sleek, en la gama esta Make Me. Y este es el Rioja Red, que ya sabéis, que suelen decir que es un clon de alguno de MAC, que ahora mismo no sé decir. Este labial viene con un aplicador y, a pesar de que es mate, la verdad que es bastante cómodo de llevar, tiene una pigmentación que es una pasada. Ahora no se está viendo muy muy bien el color, pero es un rojo muy muy intenso. Y una vez que se queda seco, se queda fijo y no hay quien lo mueva. Así que es ideal para salir a cenar, a comer y demás. El siguiente que os quiero enseñar no tiene nada que ver con el anterior. Y es el Pure Shine de Catrice. Este es este estilo de labiales, que son muy muy fáciles de llevar y que es como un bálsamo labial. Este es así un rosita, no aporta mucho color al labio, pero le da un tono muy jugoso y mojado, que queda muy muy sexy. Y además de tener el labio hidratado, le damos un poquito de color. Este tono en concreto, no sé si lo veo porque está esto un poquito borrado, el 080, el 080 de Catrice. Bueno, el siguiente ya pasamos un poquito a gama alta y es este de Yves Saint Laurent, el Volunt Shine de textura Aqua. Y este es el número 19. Sabéis que de este packaging hay distintas gamas y bueno, ese es el Aqua. Y es este tono que en la barra parece un lila muy muy potente, pero sin embargo al aplicarlo a los labios queda así más glossy. ¿Lo veis? Queda un tonito lila, pero ¿veis? No igual que el de la barra. También es muy muy cómodo de llevar, a pesar de que no aporta un color muy muy vibrante, queda el labio tintado el paso de las horas, con lo cual siempre los llevamos maquillados. Y yo la verdad que estoy súper contenta con esta gama de labios. El siguiente que os quiero recomendar es este de NYX, el Lip Balm Color en el tono... En el tono, no sé si será este... Y bueno, también es un tonito labio, pero es muy muy cómodo de llevar, es muy hidratante y cuando me lo suelo aplicar cuando no quiero ir nada maquillado, quiero ir a la playa, le doy unos toquecitos y queda un tono labio súper súper bonito. Si lo difuminamos, parece como que no llevamos nada y que es, ¿veis? Nuestro propio labio que tiene ese tono tan tan bonito. Además que huelen fenomenal, así que hay este para el verano un 10. Y el último y no por ello menos importante es el Happy Go Lucky de MAC, como no. Es un tono rosa muy muy bonito. Voy a poner ahí que lo veáis. Y bueno, es este tono rosa maravilloso que a mí me gusta mucho. Y ahora para verano también queda muy muy bonito. Dura bastante, también tinta un poquito el labio y al ser de la gama Amplify es muy muy cómodo de llevar. Espero que os haya gustado el top 5 de labiales para verano. Contad de vosotras cuál es el que más os gusta para esta temporada de verano. Os mando un besito muy muy grande y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós.